Pregunta para ustedes, ¿saben cuál es la probabilidad de ganar la lotería de California? Bueno, dicen que una en 15 millones y de ganarla dos veces y en una semana, no, imagínate, no nos caben los números para decirlo, ¿eh? Y es que aunque no lo creas, esto fue lo que le pasó a Rosa Domínguez de 19 años, quien ganó más de 550 mil dólares jugando la lotería. Lo sorprendente del caso es que esa misma semana, esta hispana volvió a probar suerte y ganó otros 100 mil dólares. La joven dijo que planeaba comprarse un carro nuevo, venía ella de camino a California, pasó por Arizona, compró el primer boleto, ganó y una semana después el segundo y también se lo ganó. ¡Qué suerte! Pero con todo ese billete se puede comprar como cinco carros, carros finalmente, con todo el billete que le van a pagar, ¿o no? Imagínate.